Sofía yo creo que nos va a representar muy bien en esta próxima edición de la Fiesta Nacional del Trigo y bueno, es una chica de nuestra ciudad, una chica que está estudiando en la universidad así que, y es muy linda, sobre todas las cosas muy linda que es lo que tienen que tener quienes nos representan para sustentar un reinado nacional Y despedimos a una gran reina, porque realmente Juliana dio todo por la fiesta Sí, por supuesto, Juliana también, una reinaza fue porque fue bárbara nos ha representado muy pero muy bien sabemos que estuvimos ahí por un poquitito que no fue reina nacional del trigo ha sido primera princesa en esta última edición y bueno, así son las cosas porque nosotros invitamos a la elección de reina nacional vienen a participar reinas de todo el país y bueno, después el jurado es muy amplio y la institución siempre respeta los votos de ese jurado pero en esta última edición Juliana estuvo ahí, a punto de ser ella la reina nacional Hoy le comentaste un poco a la gente lo que es el programa general de la fiesta sé que todavía no está terminado, que están haciendo nuevas gestiones Sí, la gestión está por un espectáculo de folclore que está ahí pendiente para el día jueves que al no tener el contrato firmado y al no estar bien claro este tema a pesar de que el representante del artista nos dice que están queremos ser cautos y esperar total en estos próximos 20 o 30 días tal vez si se agrega la noche del jueves la vamos a estar difundiendo de la misma manera que vamos a difundir los otros espectáculos Bueno, una semana intensa de la fiesta con muy buenos espectáculos ya contratados y además repitiendo algunas cosas positivas como el desfile el día sábado y por supuesto esperar a las autoridades, ¿no? Por supuesto, en esta edición esperemos que el diputado nacional que tenemos por la provincia de Córdoba y que es nuestro actual intendente nada más que no está en ejercicio, ¿no? Esperemos que la pueda traer a la presidenta y contar con la autoridad máxima en esta próxima edición de la fiesta Muchas gracias, León Gracias a ustedes y bueno, nos seguimos viendo para seguir difundiendo todos los quehaceres de esta fiesta nacional del trigo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!